1 cup for the night got me fucked up 2 bad bitches feeling right I got dumb luck NACI Dale Koko ya le borraste la mier... ni un peda mio si estoy recarri Bajamo bajamo gane en doble Gane en doble gane en doble gane en doble No me voy a descargar por descargarme Tema de mierda este EW CORTO ¿Dónde esta? Está el ultimo corto Los paqueo 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 Cortaaaaa Corta que los paqueamos los borro la mierda Zepil Los borro puto Juega de rojo El rojo morio Pará ese pancho Bajemos Bajemos Dale Fede Retardado Está todo muteado Está trolleando a Fede Es una idiota Callate la boca Pero si tenemos ¿Qué es? Dale dale Manco Listo subamos Subamos Ah taxi 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 Se abrió break Se abrió break Se abrió break Se abrió Se abrió rampa Quiero morir amigo No No Como te imagi Es una mierda No Es el de arriba al sal No Es el de arriba al sal Va corriendo Arcángel La maras La maras Se abrió Se abrió Se abrió Se abrió Se abrió Se abrió Pero tu disto de mía No Hay uno por ti ¿Murió otro? Uno tiene que estar ahí afuera Hay uno acá abajo Hay uno acá abajo ¿Por qué no piqueas el arma Coco? Un poco ¿Qué mosqueaste? A la derecha Tiene que agarrar la arma Boludo Si no la va a ganar ¿Dónde está el arma? Acá Bueno Mirá vamos Me abrió la puerta Lo vas a zumbir Le planteé la bomba amigo Ganala dale Pero vos sos un virgo Pendejo boludo ¿No ves que estoy piqueando el arma? ¿Cómo vas a ir a plantar Y te vas a chupar 3 huevos? ¡Pirame! Sí, tranquilo Tiene que estar creer abajo Estás jugando solo Uki Literalmente Te moqueo corta Si se llamó lo moloto Vea breaking y planta Para puerta 2 Para puerta 2 Qué carajo Shhh ¡Dale! Puerta doble Dale Coco No Cierren el culo Pedazo de mierda Toco el tapa Hijo de puta Le tengo que tirar una soga 5 y 4 No paran de comer oreja Pedazo de mierda Cállense Encima lo tengo a NERAK Y no la gana ¿Para qué baitea tanto? Dice Pedazo de idiota Te tira un humo El rival Y te pones atrás del humo Para que te shooté todo 2 TD 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 3 TD 1 TD 3 TD 4 TD 8 TD 2 TD 4 TD Salieron en casa amigo, salieron en casa. Hey Fede, andate de rampa amigo. Contente Uki, contente que te van a ir a comer a vos los matos de costado. Ahí vino atrás de caja, creando poti. Eh, quiero ver la carita de Davey todo cogido. Abajo, abajo está... Uno abajo. Este está bajo el de amigo, rompió puerta de metal este. ¿Puede bajaducto entonces? Sí, puedo haber bajaducto. Lo voy a faquear hijo de puta este. Salta de ducto y lo faqueo, por basura. Correte. Está lleno de mierda. Esto me está. Tiene que correr, yo troco. Mate dos pies. Pará, boludo, te recalentaste. Pará, boludo, te recalentaste amigo, what the fuck. Tanca amigo, ya fue, boludo. Te recalentaste amigo. ¿Por qué te calentaste así? Dejame acá, que padre está con las pelotas bien puestas. Toma amigo, toma, toma. Te dropie, te dropie. Eh, son unos mogoles ustedes viejos. Pocasete la boca, Fede. Debe el pasto. Se está carriando el botón. Debe el pasto de mierda. Debe el pasto de mierda. Es que este rampa tenés, me volvete. Montaño o no? Que, pero el rotador que onda, amigo. Yo estoy abajo, boludo. El rotador es... Un inepto, amigo. Si yo estoy abajo, ¿qué dices? Pará amigo, trácalentate, pará. Fue estúpido. Pará amigo, te pasa. Murió el de petales. ¿Pueden pasar taxi? No, no tengo. ¿Pueden pasar taxi? Me tiré. Ahora afuera, tiré FB afuera, tiré FB afuera. Tengo uno, uno de radio tengo que tener. Ahí uno de la derecha está. Rojo uno. Murió el de roquita. El rotador está en tu casa, perejudo. Ahí está. Está en metal, escondido todavía. ¡Ahhh! ¡No puede ser! ¡Vamos a cerrar la guerra del rotador ataque! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cállate la boca, basura hija de puta! ¡No puede ser! ¡Basura, basura! ¡No puede ser! 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 Están situados, amigos. ¿Qué? ¡Está todo el mundo afuera viejo! ¿이차itting seolo? Sí, pero no bajás, Virgo'ee. Me estás peleando. A ver qué hace esta basura... Pega me hace que treferí. Está taxi! ¡T 1983! ¡No! ¡MI deja ca Felipe! ¡Mira como se paran en los Value de mierda! Si nos mata uno. ¡Malo de mierda! ¡Pap! Te baiteo. Uy que vos mataste a todos. ¡Uno más Rapa! ¡Arriba! 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 ¡Arriba. ¡Arriba! ¡Se a la derecha, esta la C4 pelotudo! ¡Rapé! 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 Aperra, rapa, rapa Aperra, rapa Aperra, aperra 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 Que le pasa, amigo? Que lo payado ¿Qué está haciendo ahora? Puedo el rampa Chao, Di Mira, mira ¡TICLA VAMI LAS PUDO! ¡TE DEJOS SOLO! ¡APULA QUE TE VAI A LA BADO! ¡FERA MI LA DEADO! ¡HIJO DE PUNTA! ¡QUIRAME UN APADUJJO DE SUYA! ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! Bueno, la tiro llenando ese pelotudo Bueno... ¡No leo! ¡No leo! ¡Ay! ¿Como quiero pasar aquí afuera? Tengo uno de Roca Con scout ¡Para allá arriba de garage! ¿Para qué le truco? ¡Para allá arriba de garage! ¡Para allá arriba de garage! ¡Paso, paso uno! Salve la vida, boludo. Salve la vida. Fede, ¿no te diste cuenta que el tipo te salto para su sitio, amigo? ¿No escuchaste nada? Sí, sí, después lo escuché, después lo escuché. ¡Cantalo! Lo gané yo. ¿Vos te pegó un carro, amigo? ¿Te pegamos? ¿Qué vas a carrear, horrible? Te pegamos un carro, amigo, el carro que pegamos.